Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Alp Nabruz y Slaturkolu después de compartir la fiesta de cumpleaños de un amigo. Se fueron de vacaciones al sótano. El dúo fue visto en Boujrum y contrariamente a los rumores. No estaban solos. En un barco amarrado en Yalikabad. Estaban con sus amigos. Publicado y. En el momento en que tenemos fotos y videos de los dos. Era el momento en el que se apeaba a la lancha para tomar el sol. Los dos no estaban nadando pero. El momento fotografiado. Fue un momento de estar solo, pero había otras personas en el bote. Más tarde. Los dos tendrían planes de irse de vacaciones juntos. El verano acaba de empezar esta semana. Todavía tenemos muchos días por delante. Y luego podemos hacer un seguimiento y ver si estos planes se harán realidad. Si miras esta foto compartida por Alp. Parece que ya está funcionando. Muestra que estas vacaciones entre ellos pueden haber terminado. Entre tantas verdades y mentiras. Tenemos una noticia más a seguir. Según las noticias de TV100, el dúo se fue de vacaciones antes de irse de vacaciones. El dúo dará un paso importante. Apareció. En el barrio de Sarie de Estambul. Se supo que alquilaron una casa y vivían juntos. Si has oído bien, lo dicen. Creo que es un poco temprano, creo que es un poco apresurado. Tal vez los medios estén preocupados. Crea algunas cosas que no sabemos que son ciertas. Se cree que los dos solo han estado juntos durante un mes y. Me parece que tal vez en la misma casa. Movido y gente. El juzga y entiende esto como los dos se mudaron juntos. Creo que la relación entre los dos es prometedora. Sila es una persona muy reservada, muy introvertida. Por lo que han pasado. Si fuera solo una escapada de verano, algo temporal como eso, una escapada, no creo que se pusiera allí. No creo que hagas eso, esa es mi opinión. Pero después de un mes de citas, los dos. No puedo creer que ya estén viviendo juntos. Esta es mi opinión. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta ahí. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.